La gente dice sincera que usted ya es un vejestorio Que hizo su propio partido pa' vivir de mantenido Y es que Morena es ejemplo de una falta de congruencia Metió un montón de bandidos por dedazo y por demencia AMLO es malo, uy que malo, si solo cambias la doce años sin trabajo Pero si sabe cobrar Podrán decir lo que quieran Mientras yo cloacas destapo Tengo a mi Eva Cadena, mi Monreal y a mi Buenapó Todos son grandes estrellas del mundo de la polaca Nomás le di una lavada que estaban llenos de caca Hoy el peje no lagarto Y yo me brinco la ley Hoy el mero candidato Nadie me va a venger Entre ligas y billetes Félix brincaba un marrano A nadie se nos olvida lo que hizo tu bejarano Y todavía lo defiendes Pobrecito, qué desdicha En Morena solo caben los que ya sacaron ficha Ay mi peje, no la friegues Todo quieres regalar Das dinero al que se queje A México vas a endeudar Yo soy un hombre bien santo Yo estoy lleno de esperanza Regalaremos pensiones, becas, autos y mil casas Vamos a quitar el IVA y la reforma educativa Viejo del nuevo aeropuerto Yo me encargo, se prohíba Y se puede, ya lo dije Bien bonito en CDMX Yo cuidaba a mi viejito Dándole vale de a cien Te consta no somos tontos Como tus chairos creyentes Deja en paz mis pejes zombies O yo te tumbo los dientes Ya ponle fin al discurso De que tú eres el Mesías Aunque a todo le jarda Tengo la mesa hervida Ya estás ruco Ya me toca Te deberías jubilar Es mi año Estás bien loco Loco voy a gobernar Documento loco No 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 Gracias.